Este 30 de agosto inicia el experimento masivo del regreso a clases en Jalisco, que pondrá a prueba el sistema educativo ante la COVID-19. El 17 de marzo de 2020, el gobierno estatal suspendió las clases presenciales. Fue cuando arrancó la educación a distancia. Luego de casi un año y medio después, vuelven más de 1.6 millones de niñas y niños de nivel básico. De acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco, a partir del 24 de agosto de 2020, en la mitad de las escuelas hubo asesorías presenciales. A partir de marzo de este año, hubo grupos de seguimiento académico en 6 de cada 10 escuelas. Luego, a partir de mayo, hubo apertura del 97% para la orientación de estudiantes y familias. El gobierno de Guadalajara estuvo sanitizando escuelas. Sin embargo, el infectólogo y ex-ar de la influenza Alejandro Macías cuestionó por qué no se informan quienes toman las decisiones y se gastan inútilmente el dinero público, porque es una costosa obra de teatro que al COVID le hace lo que el viento a Juárez. Previo al regreso a clases, la Asociación Mexicanos Primero realizó un análisis sobre las condiciones en diferentes entidades. Para ello, clasificó a los estados en nueve perfiles de acuerdo con su nivel de riesgo y la urgencia educativa para el retorno a las aulas. Jalisco está en el perfil 1, con una oportunidad de regreso baja y una urgencia educativa baja, o sea que no es el momento adecuado ni es tan urgente regresar. Los estados como Jalisco que están en esta clasificación tienen una baja oportunidad para reabrir sus escuelas, tanto por una situación epidemiológica más intensa como por su mayor vulnerabilidad de salud en los hogares y, por otro lado, la alta cantidad de estudiantes para los salones y docentes disponibles en sus escuelas. De acuerdo con Mexicanos Primero, para este tipo de entidades federativas, las recomendaciones son las siguientes. 1. Monitorear la situación epidemiológica para valorar un mejoramiento en la oportunidad de regreso. 2. Orientar a las escuelas para ofrecer principalmente educación a distancia, pero dando atención de manera presencial a los estudiantes de mayor necesidad académica y socioemocional, bajo protocolos de salud, además de diseñar e implementar planes de recuperación de aprendizaje académico y socioemocional y de estudiantes desvinculados de la escuela. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz. Traducido por otro lado,